Faker tiene absolutamente todo también disponible. Vamos a ver si se la pueden liar. Al mainlaner coreano va a llegar Juan García. Esta puede ser buena. Faker, madre mía, el curar. ¡Que le puede salvarla! ¡Noooooo! ¡Vaya derrapada, don Fernando Alonso! ¡Vaya derrapada, don Fernando Alonso! Vamos a ver, chico, a hacer algo. Impact. El gancho, que es bueno. ¡Madre mía! ¡Faker, ahora! ¡Ya! ¡Pero cuido! ¡Se da la vuelta! ¡Noooooo! ¡Dios! ¡Háganse esto! ¡Portal de Ryze! ¡No se ha muerto! ¡Madre mía! ¡Faker! ¡Buf! ¡Buf! ¿Quieres ser matando a Faker? Está clapeado. Sí, sí. Una clapeada espectacular. ¡Está preparado! ¡Ay, ay! ¡No me ven! ¡Ay! ¡Me cuelo! ¡Me cuelo! ¡La última! ¡Impacta sobre Montan! ¡Viene por el jungla! ¡Es un trocito de carne, no va a durar muchísimo! ¡Pero de momento sobrevive! ¡Tip se pone por medio la última! ¡Está bien! ¡Dios! ¡One! ¡Fa! ¡Bate! Bueno, acabando con... ¡Chaui! ¡Y acaban con la vida de Anne! ¡Ahora acabamos con el Allen Carry! ¡Siguen pegando Faker, que sobrevive! ¡Buena última! ¡Que utilice la última! ¡Y sobre Faker! ¡No hagas eso contra un fin! ¡Está un persiguero también! ¡Así! ¡Vamos a destacar al consumidor! ¡No me lo escapar! ¡Casi! ¡El mayor porcentaje del equipo de HQ! ¡Pero que no va a durar el Sting! ¡Que está haciendo tiempo! ¡Viene Faker con la última! ¡O sea, con la última! ¡Con el TP! ¡Y se lo van a dejar muy educadamente al rey al que manda a Faker! ¡Que va a ser la king! ¡Ojo que está durando mucho! ¡Ya está! ¡Ahí! ¡Aquí terminó tu camino! ¡Ojo que tenemos acción en el resto! ¡Está el equipo de HQ intentando hacerse! ¡El dragón anciano de momento! ¡Llega muy tarde! ¡Ojo Pinus! ¡Ojo Pinus! ¡Se lo pueden robar! ¡Viene Juli por detrás! ¡Viene el boss! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se lo lleva a San Juani! ¡Se lo lleva a San Juani! ¡Junic utiliza Gargolan! ¡Que debería estar completamente muerto pero de momento sobrevive! ¡Gracias a la curación Pinus! ¡Ban! ¡Se lleva la doble! ¡Sigue pegando! ¡Ratatatatatatat! ¡Sigue junto a Chau! ¡Y van a acabar con el! ¿Se gana si jugó alguien? ¡Ey! ¡Para el equipo de SECATE! ¡Va a venir Juli pero para haber terminado la partida! ¡No, no! ¡Es que va a terminar! ¡Es que Juli va a terminar! ¡Es que ¿por qué ha venido Mount Kaid? ¡Por qué ha venido Mount Kaid? ¡Te lo he dicho Futures! ¿Por qué ha venido Mount Kaid? ¡Hola! ¡Elea Macro Game, baby! ¿Por qué hay de Mahokai? La cabeza de tope. Y las cejas. Y hoy os presentamos al Wokander. Cuidado con la rata. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Barber! ¡Ahí está! ¡Te lo dije una vez! ¡Te lo dije una vez! ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Te lo dije una vez! ¡Te lo vuelvo a decir! ¡Son robots! ¡Te lo vuelvo a decir! ¡Que les hagan un análisis de sangre! ¡Que venga el Dr. Birches! ¡Que les pide la sangre! ¡Pero no son de este planeta! ¡Faker, ¿dónde vives? ¡Dime tu código postal! ¡Dime tu código postal porque no eres de aquí! ¡Barber! ¡Te lo he dicho! ¡Nuestra barba está salvo! ¡Te lo he dicho, tío! ¡Son la polla! ¡Te lo he dicho! ¡Es que no me lo creo! ¿Ahora mismo? ¡Es que no me lo creo! ¿What? ¡Es que no me lo puedo creer! ¡Es que es increíble! ¡Es que son increíbles, tío! ¡Mirad esta mierda! ¡Por favor! Pierde por 10 000 de oro. Espera un momento, crack. ¡Que no se nos olvidaba de esto! ¡Son increíbles! Y… es difícil protegerlo porque es un Arden. ¡Uy! ¡Ay, qué buena! ¡Se me va! ¡Ayyy! ¡La del Estuga! ¡Es perfecto! Aparece Rakan. ¡La iniciativa! ¡Se ha muerto! ¡La ratita pegando! ¡Ustedes la conocen! ¡Es la ratita! ¡Doble para Bank! ¡Comba de Pinut! ¡Y aparece Chogan! ¡Habéis enfadado a papá! ¡15-8! ¡Ese Catelectrón ganando la pelea! ¿Cómo juega Bank? Es que es terrible. ¿Cómo juega Bank, Barbe? ¿Cómo se posiciona de braza entre todos? ¡Papá! Se pone… ¡Ya no siento lo mismo por ellos! ¿Qué nos está pasando? ¡Se van a dar la vuelta a los chinos! ¡Los chinos que quieren seguir! ¡Parece Scouts! ¡Tacal todo! ¡Llega el Monza! ¡Esa habilidad tan maravillosa de League of Legends! ¡Vuelta a la explosión! ¡No, no, no! ¡Se vuelve a venir! ¡No, no, no! ¡Se vuelve a venir! ¡Honda de choque! ¡Salta! ¡Ahí voy! ¡Dos por cero! ¡Nunca des por muerto! ¡Ese Catelectrón! ¡Nooooom! ¡Doble para la ratita! ¡Y sale el Nashor! ¡No! ¡Y sale el Nashor! ¡Lo han vuelto a hacer! ¡Lo han vuelto a hacer! ¡Lo han vuelto a hacer! ¡Venga por debajo, Barbe! ¡Para pa-dum, 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 pa-dum! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy a hacer, ehve! ¡Azbe, ehve! ¡¿Qué acabas de hacer, ahí voy?! ¡¿Qué acabas de hacer, ahí voy?! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no, por favor! ¡Azbe, Ayboy, por favor! ¡Qué acabas de hacer otra vez! El simbolito este de Boi… Estoy llegando, de hecho, era Malzar, que también está llegando, Le van a hacer el 3 contra 1 o simplemente van a tirar la torreta a Juni Que imagino que se... Uy, pues no, se va a tirar a Juni, eh, le da igual todo a Juni Hay teleport de Faker Van a salvar la torreta con el teleport, ande Ojo, con Narkle, me va a ganar Se va a dar la vuelta al equipo chido Esto le va a salir bastante mal a este K-Telecom No le ha dado tiempo prácticamente a Faker a reaccionar Pero cuidado, con el daño de Galio lo ha matado Cuidado con el daño de Galio que lo ha matado Ojo abajo a Juni le van a matar Le van a matar, eh Está la paranoia disponible Acaba de gastar la E ofensiva Van a ir a por Juni Aparece en el turno abajo Plasea con todo, plus del Emi también Juni con la última turquete Van a acabar con MLXG Se da la vuelta, aparece Galio Faker con la E Me matas a mi compañero La Cure Faker y Shutdown Para el mainlaner de este K-Telecom Que aparecen en el momento justo MLXG también se va a morir No tiene destello Tonel de Blanc Dos kills para este K-Telecom Pues ya que va a ser una jugada En la que iban a cazar a un jugador Este K-Telecom Pero ojito por cada vez Fierta en la calle central Quien van a acabar con MLXG No lo van a conseguir Porque se va hacia atrás Llega Faker De hecho con el Teleport Que primero ayuda en Bot Y ahora consigue ayudar a sus compañeros En la calle central 7-7 en el marcador Royal Que ha desaprovechado la oportunidad Que es lo peor que te puede pasar La torreta que está muy tocado Y se la va a llevar el equipo Con Jogo Nuti Con Jogo Nuti porque está flanqueando Vamos a ver si activa El Rattatata Juni que está Completamente Encerrado en todo el medio Va a tener que refugiarse en su equipo Han conseguido esta torreta Y viene con el combo De bandera Contra Faker Uti Que estaba desposicionado Y han visto Puede ser kill Ahí está Bang Que se lo ha llevado Con el perrito Puede ser la victoria Ahora mismo Para el equipo de este K-Te Acaban con dos campeones Completamente claves De Royal Never Y van a conseguir este inhibidor Y ojo porque Que no quieran seguir Y hasta terminar con la partida Siguen haciendo Son 5 contra 3 Superioridad numérica Vamos a ver si lo termina Ese K-Te Que sigue pegando Pinut Que está también Eh Apoyando Intentando que MLX Que no se meta con todo Viene Faker Va a intentar terminar ahora mismo Chauke podría caer En este momento Bang Que se lleva la kill MLX Totalmente roleado Va a ser kill También para Bang Van a seguir presionando Esto va a ser partida Esto va a ser partida Para SKT Que va a seguir tirándole épica Cuidado con Uti Porque sale dentro de poco Mid Que está bastante tocado Van a acabar con su vida Kill Que se lleva Faker Solo queda una torre Solo queda el nexo Uti Que no debería de poder Defender esto Ni mucho menos Va a ser partida Para SKT Van a seguir Tirando de épica No están muertos Puede que sangren Pero siguen siendo SKT Bueno El dragón anciano Que desde luego Lo empieza SKT Le come Y parece que no va a haber Ni un tipo de oposición Está Faker preparado No pasarán Por aquí No van a pasar Castigados Contra la pared Al rincón de pensar Kill para Pinus Llega el down de Shen Por ir directamente A por Banky Wall Pero no acaban Con ninguno de los dos Kill para me ganar Ya la enlaza en la manga Por parte de Kaylin Un 10 problemas Por mi padre El rey Flash de Uti Reactiva el mantenerse unidos Esta shell también con vida Pero lo dice la Biblia No dudéis de SKT No dudéis de Faker Y va a acabar esto Ace Victoria Doble para Pinus Lo vuelven a hacer los coreanos Con una quinta partida Muy muy limpia Acceden a su cuarta final Del mundo future Reventando a China En los dos últimos partidos 5-0 en el marcador Prácticamente un perfect Que le va a alcanzar Samsung Galaxy Al campeón del mundo En esta primera partida De los mundiales Año 2017 Van a buscar más kills Sufrá se ha dado El equipo de Samsung Una para Malzahn Otra para Shaya 7-0 Calle el nexo Vaya estompeada Lo veníamos diciendo De hace unos cuantos minutos Torreta de Nexo Solo les queda una torreta A SKT Y podría caer en cualquier momento Está muy tocada Ojo porque vienen A por Faker Con y DJ Que se placea Solo para meter el tornado Esto debería de ser GG Ojo con esto Porque Samsung Va a poner el 2-0 En la final De los mundiales Samsung está jugando increíble Y SKT Barbetoa SKT No parece el mismo equipo Que lleguen Tienes al nexo Lo rusheas Cuidado A ver que hace Saca Telecom Está todo disponible Por parte de todos Los jugadores Por parte de los 10 campeones Por parte de los 10 jugadores Ojo con el ruler Flash Cadenas de corrupción Han matado a Faker Pero ojo Se queda muy tocado el ruler Van que salta Se da la vuelta Que acaba de pasar Ojo Está gol por la zona Ander Van que problemas F-Stay de Chogat Chogat es un monstruo Conseguido para la banda Tiene que utilizar Cuidado que se puede morir Se muere Está acabado Pero consigue salvarse Han cazado a Wolf Está muerto Kill para Crown 2 abajo Se acabó Se acabó No me lo puedo creer Si no hay milagro Esto se acaba Y es muy difícil Que haya milagro Han cazado a Faker Han matado a Jesucristo Flash Cadenas de corrupción No tiene fajín de mercurio Es muy fácil cazarle Samsung va con calma Pero esto debería ser GG No me lo puedo creer Es un momento histórico Samsung Galaxy Puede tumbar A SK Telecom Van a buscar milagro Para por el Nexo Para por él Se acabó Se acabó Se acabó Han humanizado a los robots Han humanizado a los robots No es su labroma señor No es su labroma señora Samsung Galaxy Campeón del mundo Por 3 a 0 Samsung Galaxy Da la mayor sorpresa Posiblemente De la historia De los mundiales No por haber ganado El mundial Sino por haber ganado 3 a 0 3 a 0 A SK Telecom Nadie podía esperar Este resultado Son campeones Del mundo Después de haberse quedado A una El año pasado Primera vez En la historia Que SK Telecom Perde unos mundiales Y Ander Si alguien no ha remontado Un 2 a 0 Es por algo Era muy muy difícil Conseguir esta proeza Y estamos viendo A Faker Con la cabeza Sobre el teclado La primera serie Que pierde el equipo De SK Telecom En un mundial La primera serie Que pierde Faker En un mundial Es en la final Del mismo Y por 3 a 0 Esto es bastante duro Así que Victoria Para Samsung En el lugar En el que Usain Bolt Paro El cronómetro 9, 69 Samsung Que le ha metido Un 3 a 0 A SK Telecom Y ahí veíamos Las dos caras Del equipo de Samsung Llorando de felicidad Probablemente lágrimas De tristeza En el box Del equipo de SK Telecom Los dos equipos Que se van a saludar Y al final Ha sido una final Muy corta La que hemos tenido Pero hay que decir Que el equipo de Samsung El equipo de Samsung Es que ha pasado Por encima De SK Telecom Ha sido justo Es que han cazado A él Flash Cadenas de corrupción Se va a levantar Está llorando De hecho Y se va a dar la mano Y se va a levantar ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es lo que toda la comunidad está diciendo. Impact singe es algo que Team WE no puede lidiar con. El partido es un equipo de Bumbi, pero debería ser mejor que los Bumbi de Bumbi, pero debería ser mejor que los Bumbi. Para Team WE y Samsung Galaxy, a final's berth spells out the chance to reclaim former glory. Rift walks out for Shie, slicing multiple by some time. It's a thousand hit points to Bumbi, he's going to try to turn around, the magic ship! And this venue erupts! The Cosmic Radiant is buying some time, Rula flashes and heals to safety, he gets one, the door into the wall! Triple kill picked up for Rula, and Samsung Galaxy set their sights on the Summoner's Cup. Block gets the shield, but he still will not dive a bait, and the tank is picking them all off, the Twitch getting all of a double kill already. But Uzi's trying to stay alive, the barrier end, he's still surviving. A double kill for the Vayne for Uzi. 5 to RNG! RNG are a single game away from making history! Two best of fives, SK Telecom have been pushed to the brink. I think people are curious about how the world will end. I'm curious about how our world will end. The world will end. We'll go! 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 SKT, Masters of Control, will take down the Nexus, will take down RNG, and are headed to their 4th World Championship Final! Legends never die, when the world's calling you! And you go back again! Going for the play! Can he get himself in? He's suppressed! The burst damage! Oh! It was too high! Beat up with the game, saving Bear and Steel! Samsung Galaxy only give up one turret this entire game, and absolutely dominate SK Telecom! Damn it! Oh! Look at the play in Colorado Ruler! Do they have to win? Oh my god! Triple knock-up! The follow-through for Cuba! And Samsung Galaxy are one game away from greatness! Legends never die! A kill number for Hooney! Can he keep SKT alive? Look for a mission! One more attack! Turns to Crown! Yes! A double for Hooney! Flash hold left! They've caught Faker! They've got the CC! The Midlighter is down! The unkillable Demon King has done just that! The SKT Dynasty is over! All hail the new King! Samsung Galaxy! Your 2017 World Champion!